Hugo, muévete! No me gusta! No comas pues! Pero es que tienes que comer lo que hay Pero es que en serio doble más el sol Hugo, hace el sol! Derecha, derecha! Hace el sol! Hugo me quemo! Tengo que comer! Mmm! Oye Hugo! Díganlo Nicole! Hola! Hola! Estás poniendo el calor! Me ahogo! Me muero! Digan hola chicas! Hola perrola! Estás caminando en la casa de Hugo! Y me muero de calor! Y quiere comprar Pizza Hut! Cállate marica y camina! La cara de cuándo! Dado a tu celular que la enferma! Yo te quiero! Ay! Que lindo, que lindo! Que lindo, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Por que lo besas Orly? Porque te voy a decir antes con mi perro! Orly besa el perro! Siiii! Bueno y seguimos caminando Llevando a la casa de Hugo Ni siquiera Hugo sabe donde vive! Oye! Ellos lo hacen con vapor! Oye! Como lo hacen! Los heldos con vapor! No, lo tienen que ser oído! No hay un pozo! Que le llamo! No hay un pozo! 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 No hay uno! No hay un pozo! ¿Por qué es mi culpa? ¿Que eres loco? Ya, y tú no te quejaste, tú dijiste, ya, listo, invita a la gente. Hola, chicas, saludos a la cámara. Viola, ¿o esto es caremado? ¿Qué es loco? Ay, no, no. ¡Oh, tengo calor! Sí, hola, Hugo. ¡Qué asco! Sí, son las dos de la tarde y de uno llegamos a la casa de Hugo. Tomás, sí, para ver, acrope. Yo quería comprar el Pixahad y Pixahad no me gusta. ¡Llegamos! 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 No puedo creerlo. La cara de Hugo. ¡Ugo tienes un perro! Entonces traje a la Hugo. Oye, dile que va a ir para... Oye... Oye... Hola Ashley. Vi algo en contra de Hugo. Puedes empezar con Hugo te odio o... Hugo te odio. Vi algo en contra de Hugo Ashley. Todo, todo, todo. Mejor viene que no tengo en contra de él. Gracias, que te enfríen. Dime hielo puro. Dame hielo puro. Los calzones de Hugo, que algo. Que asco. Eso también. Los calzones de Chon, que asco. Sí. Hace sol, entiende. Oye, mira Maricón, cojamos ese sol y abramos la cara. Te lo contigo. Gracias a esos caballeros. En todas las perras. Él también está en la cifra. Lo atrevas ella, Chon. Oye, Chon. Para vos. Lo atrevas.